El origen pagano del día de San Valentín. La primera teoría se sitúa en la antigua Roma, la celebración de las Lupercales consiste en una celebración de la fertilidad de las mujeres y la naturaleza, abarcaba un periodo del 13 al 15 de febrero, la celebración consistía en el sacrificio de una cabra y un perro en la gruta Lupercal, luego, los jóvenes golpeaban a las mujeres con las pieles obtenidas en los sacrificios, una vez concluida la carrera, se llevaban a cabo unos actos de depravación que no puedo nombrar aquí. En sí, el sacrificio se hacía en honor a los gemelos Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba llamada Luperca.